La fama siempre ha tenido un precio para aquellos que han alcanzado el éxito a tan corta edad. Y muestra de ello son Drew Barrymore, Justin Bieber y el propio Daniel Radcliffe, quien alcanzó el estrellato mundial por su papel de Harry Potter en la serie de películas del mismo nombre. Las grabaciones de Harry Potter no siempre fueron fáciles para el joven actor, quien tuvo que recurrir al alcohol para olvidar que cada uno de sus movimientos estaban siendo vigilados por sus millones de fanáticos. Mi alcoholismo se debe a Harry Potter, reveló recientemente ante la prensa italiana durante los últimos años de filmación de la exitosa saga, Daniel estuvo sumido en el pánico pues no estaba seguro de lo que haría una vez que la aventura cinematográfica llegara a su fin. Desde los 11 hasta 21 años, Radcliffe junto a Emma Watson y Rupert Grint vieron partir gran parte de su adolescencia en el sec de filmación. A pesar del éxito de haber acumulado una fortuna aproximada de 100 millones de dólares, durante los 10 años en los que interpretó al joven aprendiz de magia, Daniel no se sentía cómodo consigo mismo, ni con la versión sobria de él. Entonces recurría al alcohol. Si salía y me emborrachaba, la gente me miraba con interés y curiosidad, porque no era solo una persona ligeramente brillante, todavía era el niño Harry Potter. Daniel también ha comparado su experiencia con la fama y la bebida con el caso de Justin Bieber, diciendo, Es como cuando la gente habla de Justin Bieber y yo les digo, su vida debe ser muy loca ahora. No se imaginan cuánto te puede abrumar la fama y estar tan expuesto. El actor no supo asimilar la mirada divertida de la audiencia, lo que empeoró la situación para él, pues no le gustaba que lo vieran así. En mi caso, la forma más rápida de olvidar que estaba siendo analizado en todo momento por todo el mundo, era estar muy borracho. Y cuando estás borracho piensas, Oh, la gente me mira aún más, pero es porque estoy tan borracho, así que tal vez debería beber más para ignorarlos aún más. No hay forma de salir de eso cuando empiezas a ser tan joven, contó el protagonista de Harry Potter. Pero fue gracias a sus padres y amigos, quienes lo convencieron de someterse a sesiones de desintoxicación, que pudo salir de aquel círculo vicioso. Ahora no bebe más, no extraño beber, cuando pienso en el caos que era mi vida, entonces estoy feliz de ser mejor. Hijo de un agente literario y de una directora de castings, Daniel comenzó a actuar en la escuela, no era un buen estudiante y tampoco tenía amigos. Su madre, conocedora de los riesgos de la profesión, trató de impedir que su hijo entrara a ese mundo con el que había soñado desde los 5 años. Sin embargo, fue un amigo de la familia quien insistió que hiciera una audición para el que sería su primer papel en la adaptación televisiva de David Copperfield. Tras su discreta aparición en El Sastre de Panamá con Pierce Brosnan, el pequeño Daniel quiso presentarse para la audición de Harry Potter, pero su madre se lo negó. Por casualidades de la vida, David Heyman, productor de la saga, lo descubrió mientras actuaba en el teatro. Con tan solo 10 años, Daniel Radcliffe se convirtió en uno de los actores más conocidos y mejor pagados del mundo. Y aunque la última entrega de la saga cinematográfica se estrenó hace ya 11 años, siempre será recordado por interpretar a Harry Potter. Al final del proceso y ya con 34 años de edad, Radcliffe comprendió que su verdadera pasión siempre fue ser actor, a pesar de las dificultades que vivió. Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.